¡Para que lo gocen! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! No se la saben, entonces cambiamos el repertorio ¿Qué hacemos? Otro intento, otro intento ¿Le damos una oportunidad más? Una oportunidad más ¡Más de lo que te guste! ¡Concantar! Si te preguntas Si estamos juntos Si pierdo vos que soy quien Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te digo mucho y no soy Para ser que uno ¡Venga que se imaginen! ¡Venga que se imaginen! ¡Venga que se imaginen! Si te pregunto ¿Vosotros con vosotros? ¿Qué es lo que se imaginen? ¡Venga que se imaginen! ¿Qué es lo que se imaginen? ¡Venga que se imaginen! ¿Qué es lo que se imaginen? Quédate, 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 quédate. 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 Fuerte los aplausos.